Cubanos en primer plano en nivel medio, en Amadeus Roldán y empezamos a trabajar mucho y empiezo a combinar el trabajo de la academia con el trabajo de profesional. Esto, por supuesto, demandó mucha disciplina, mucho esfuerzo por mi parte. Fue una combinación de goce, de descubrir el mundo profesional en todas las literitudes en el mundo. El momento de Afrocúa, cuando estábamos trabajando con Silvio Rodríguez. El momento de mayor estudio, por mi parte, de la música de concierto. Participaba en concursos. Y yo me pregunto hoy en día cómo era posible hacer tantas cosas, pero así era. Ir de viajes y de gira, iba directamente a Liza a hacer un examen de piano y no sabía cómo podía realmente salir airoso. Por eso, mi agradecimiento y mi suerte de haber trabajado con gente como Silvio Rodríguez, que son personas que te transmitieron todos estos conocimientos. Y yo fui aprendiendo, pero no te lo iba dictando como un profesor, sino tú ibas viendo cómo se iba moviendo, cómo él con mucha disciplina escogía el repertorio. Y yo fui aprendiendo, pero no te lo iba a hacer. Hay algo muy importante. Lo importante que empieza a suceder ya antes de terminar mis estudios es que los profesores me empezaron a preparar para ese momento, ese gran momento que iba a tener un buen día, que iba a andar solo y tenía que aprender a organizar mi vida, a estudiar y armar mi repertorio, ser dueño de mi historia, de la historia que iba a contar. Y no me cogió por sorpresa. Bueno, mi vínculo con el UNICEF partió de la amistad que tenía con Luis Zúñiga, Sarte, Lucho, que lo llamábamos los amigos. Y él vio en cualidades en mí para nombrarme embajador cultural de buena voluntad, UNICEF. Y me lo propuso. Y me dijo, no te preocupes, esto no es estar sentado detrás de un buró, ni burocracia, no para nada. Lo único que quiero es que tú hagas tu música y la compartas con niños. A pesar de lo joven que somos como país, creo que tenemos un lugar en este mundo bastante considerable. Si se sigue trabajando realmente con el rigor que se debe trabajar la música, creo que algún día tendremos un espacio y una música que nos caracterice no solamente la música popular y cubana, o sea, una música que esté insertada en el repertorio internacional. Algún día pienso que en los programas de Europa, de las instituciones de Europa, puede haber dentro de ese programa incluido música cubana. Pero para eso tenemos que seguir trabajando muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!